Abuela, ya te estoy grabando. Ah, mi hija, pero me hubieras avisado. Oye, que no se va a perder el glamour. Mira a ver esta pose ahí, a ver cómo dice tu abuela. Perfecta, ahí está perfecta. No, tú sabes que lo vueles linda como quieras. Olvídate de eso. Hola, mi gente. Bienvenidos a Pelotón de Carlos Sazón. Bueno, pues, ¿cómo les parece que... Yo sé que ese día que no les hago receta, pero bueno, ustedes saben que estaban otras cositas, estaban un poquito complicadas. Pero siempre con ustedes, aquí miren, en mi corazón. Bueno, yo no sé si es un corazón o una manzana. Bueno, mi gente, les voy a hacer una receta muy rica, un dulce muy rico, muy espectacular, muy fácil de hacer, que lleva su popa de congelación, así que posiblemente hoy, porque es muy tarde, les haga la receta ahora, pero de hecho les ponga el video mañana. Vamos a ver. Vamos a hacer un dodo. Hace 10 que se los tengo prometidos, y bueno, pues, hoy lo vamos a hacer. Ya tengo todos los ingredientes ahí listos, y se los voy a mostrar. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Hoy anduve por la calle, que salí a resolver varios mandatos que tuve que hacer, y me encontré muchísima gente. Es un placer que donde quiera que voy, siempre me encuentro a alguien que me conoce, que se pone contento de verme. Salimos a buscar el garro en Egeo, allá me conocí un muchacho, Adrián, un besillo que mando. Fui a Navarro, allí otra muchacha también. Fui a Chávez, a buscar una tanqueta de aceite ahí, que me hacía falta. Y también, y bueno, donde quiera que voy. Yo sé que se ponen contentos, y bueno, siempre estoy en sus corazones. Así que vamos a poner esto un poquito de dulzura, y vamos a hacer un dodo a lo cubano, a lo cal y su sazón. Bueno, mi gente, pues miren, aquí tengo los ingredientes. Vamos a usar tres barritas de mantequilla. Ustedes saben, de las barritas estas, las ponen al tiempo. Si no tienen esta barrita y tienen el pote, bueno, pues ustedes calculan más o menos, porque tienen que ser alrededor de tres barritas de mantequilla. Aquí tenemos una taza. Ay, mira, esta es la leche, pensé que era la azúcar. Ay, Dios mío, estoy, que no veo nada. Ah, Antonio, yo fui a mirar esto pensando que era la azúcar. Bueno, esto sucede en las mejores casas del Vedado, mi gente. Así que ahí vamos. Esto es leche, una taza de leche. Vamos a utilizar una taza y un poquito más de azúcar blanca, que ya la pasé por un colador. Vainilla. Ahí tengo tres huevos, déjame ver si se ven ahí. Los tengo por separado, porque hay que irse los agregando a la masa, o sea, a la mezcla que vamos a hacer con la mantequilla y la azúcar. Hay que irle echando el huevo poquito a poco. Y son tres huevos, entonces por eso es que los tengo separados. Y estas galletitas, miren, compré estas galletitas que son muy ricas de mantequilla. Pueden usar estas galletitas o las galletitas marías, pero a mí de hecho me gustan más estas. Son muy ricas. Necesitan alrededor de, no sé, como dos paquetitos y pico. Después les voy a decir la cantidad de galletitas exactas las voy a ir contando. Aquí tengo el molde que vamos a utilizar, que previamente tienen que ponerle un nylon, ¿ven? Tienen que ponerle un nylon de esos, que en el Dollar Tree venden los paquetitos de nailitos de estos, así que no tienen que romperse mucho la cabeza. Le tienen que forrar que después le dé para taparlo, o sea, que le sobre nylon para arriba. Y nada, mi gente, pues esto es todo. Una pizquita de sal que siempre ustedes saben que todo dulce, yo les digo a ustedes que todo dulce, que lleva leche, lleva una pizca de sal. Y bueno, pues ahora vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ir rompiendo la mantequilla porque tenemos que ir haciendo la mezcla. La vamos a escachar un poco con el tenedor. Le voy a poner la cámara en otro lado, el teléfono en otro lado. Y vamos a ir echando la azúcar y vamos a ir preparando la mezcla. Este dulce es muy rico. Mira, cuando disimulo para que me vean las uñas porque no me las vio ayer, que me las vea hoy, miren qué lindas están. Anthony me mira y se ríe. Así es tu abuela, tu abuela es así. Bueno, entonces mi gente, voy a cambiarle la cámara y vamos a seguir lo que vamos haciendo, a seguirles mostrando. Tengo a Anthony de ayudante hoy porque le dije a Anthony, Anthony, tienes que ayudarme que esto está malo. Esto está malo que estamos fin de año y la Santa Tuya y la Santa Tuya tuvo un viaje a Cuba y la Santa Claus tuvo un viaje a Cuba, tuvo mucho gasto y ahora viene la Navidad. Tienen que ayudarme y hay que comer algo. Bueno, pues aquí mi gente, mire, vamos a ir rompiendo un poquito la mantequilla y echándole la azúcar poquito a poco para que se hable un poquito para entonces cogerla con el eléctrico. Vamos a blandarla primero un poco. Este dulce es tan rico, señores, a mí en lo particular me encanta. Me encanta. Vamos a ver si ya podemos darle con con la batedora eléctrica. Vamos a irle dando ya con esto porque es más fácil y irle echando la azúcar poquito a poco. Vamos a ir haciendo toda la mezcla. A mí me gustan hacer estas cosas en posuelos plásticos. Lo que ustedes saben por qué la hice es de cristal para que ustedes lo vean. Porque el plástico cuando pongo para allá adentro entonces no ven. pon la pausa ahí ya antes. Ya cuando esté todo bien batido ahí entonces yo les vuelvo a mostrar porque si no lo hacemos demasiado largo. ya está bien mezclado toda la la mantequilla con el azúcar. Entonces ahora le vamos a agregar un hueco. Sin dejar de batir le vamos a agregar un hueco. Ahora le vamos a agregar el hueco. Ya después de la leche en el huevo pues ya va juguavisando la mezcla. ¿Ven? ya me estaba suavisando. Le agregamos el tercer huevo. Anthony ven acá por favor. Anthony abrame el poquito de vainilla aquí ya no estamos ni bien. Sí, ahí se comenta. Ábremelo ahí por favor. Vamos a echarle un chorrito de vainilla. y vamos a seguir batiendo hasta que ya haga la mezcla bien parejita bien parejita miren. Ven ya como está suavecito. Aquí tenemos que echarle un chorrito de vainilla también en la leche esta. Un chorrito bastante abundante. Ustedes saben que yo digo siempre que si hay miseria que no se note porque el hambre es repartir entre más oiga menos. así que no vamos a estar que sea una cucharadita que sea media. Miren, ven ya está toda la mezcla de ahí. Déjenme ver si se ve bien ahí. Perfecto. Estos gordos míos van a salir hoy con un barra de mantequilla. Pero bueno la comer pescado es que no hace. Así que que se embarre de verdad miren que linda se ve que es rico. Vamos a coger una cuchara para sacar toda esta de aquí que no puedo por el cristal. Para que quede toda bien batida. Y sobre todo la azúcar bien disuelta. miren que rico. Es amigo que cuando le echa el huevo medio que se pone un poquito de licosa pero después la vuelve a coger otra vez. Entonces mi gente ya cuando ya esté lista completa volvemos otra vez. ven ya está lista ya está lista la crema aquí ha cogido crema esto por todos lados pero bueno eso pasa en las mejores casas del dedado ya está ya está lista vamos entonces a lo otro que tenemos que hacer ven mi gente ya está la crema lista entonces vamos a quitar de aquí todo esto que ya no vamos a usar ahora vamos a ir ven con el molde que ya tengo preparado con el nayo vamos a ir mojando las galletas en la leche con con vainilla y irlas poniendo debajo esto es meter y sacar porque si no las galletas se rompen todas vamos a poner primero una capa de galletas ven bueno así sucesivamente vamos a ir poniendo la capa de galletas ven ya está cubierta la primera capa de galletas ahí la pueden ver entonces ahora vamos a echarle la crema la primera capa la primera capa tiene que ser de galletas y igual la última la última también debe ser de galletas ahora vamos a cubrirlo todo y así sucesivamente volvemos a poner otra capa de galletas que nos quede bien cuadradito yo les aconsejo siempre que busquen un molde así rectangular es lo mejor que pueden usar es un molde rectangular entonces ahora le vamos a volver a poner otra capa de galletas ay mira no hay embarrada en leche ya vamos a cubrirlo todo así otra vez y ahora después que esté todo cubierto entonces tenemos que ponerlo en el congelador por lo menos alrededor de dos horas aquí tuve que picar una galleta tuve que picarla para que hiciera el completo aquí de la capa así que son dos, cuatro, seis ocho galletas más mucho que puse abajo vamos por dieciséis con los dos pedacitos de estos diecisiete dieciocho galletas así que después le diré al final miren ven vamos a ir entonces ahora cubriendo la otra este dulce es tan fácil de hacer pero a veces uno ve las cosas y uno dice ay que va es muy difícil y nada señores todo es ponerse todo es ponerse uno nunca puede decir que no puede hacer una cosa ya gastamos un paquetico de galletas nunca uno puede decir que no puede hacer una cosa siempre uno tiene que hacer el intento yo siempre digo que si los demás pueden yo también puedo obviamente ven ahora tenemos que volver a picar otra galletita para ponérsela al final si los demás pueden yo también puedo obviamente esa es mi mi consigna que a uno les quede de una forma y a mi de otra bueno obvio pero al final seguimos siendo el rey verdad yo creo que aquí le puedo poner otros pedacitos más de galleta no no le voy a poner nada para que quede parejito con las dos que pusimos abajo que nos quede parejo que te quede lindo y rico para después probarlo si tu nada más estás mirando ahí y no cooperas mamá para la dieta mía si si esto para la dieta tuya va a ver muchacho esto para la dieta tuya ni hablar esta Susanita no es fácil y aquí le vamos poniendo pues cuantas capas podamos cuantas capas podamos le vamos poniendo hasta que nos dé hasta que se seque el malecón siempre recuerden eso que al final y al principio tiene que ser galleta y Anthony se me fue ya y Anthony partió como la grande estrella después al final ya ustedes verán lo que le vamos a hacer bueno mi gente le voy a poner una pausa ahí porque saben que para que no no sea tan largo el video yo sé que a ustedes les gusta largo y a mi también pero bueno miren que lindo espectacular ven ya aquí estamos poniendo la última capa vamos a raspar vamos a raspar bien aquí porque bueno aunque yo les digo a ustedes que ningún perro lambiando es gorda pero se mantiene ¿verdad? obviamente ya vamos a poner ya vamos a poner la última capa bien parejita yo se lo pongo paso por paso ¿por qué? para que ustedes vean bien que si yo lo hago ustedes también lo pueden hacer y que si lo hacen así obviamente que les va a quedar mandado y son bajo Susanita no sabe que ella le va a tocar fregar ¿sí? porque me parece que lo menos que puede hacer es fregar ¿ustedes no creen? miren ya hemos gastado dos paquetitos de galletas aquí nos queda un ripito estos paquetitos de galletas miren que ricos como son para que sepan como es de mantequilla me gusta más que que como se llama que la de que la de María esta de mantequilla es más rita las compré en el presidente cuando fui las compré porque yo hace días que tenía pensado hacer el el dobo también hay unas angelicas que son triangulares pero estaban muy gordas por eso no las compré las triangulares estaban muy gordas ya miren miren que sexy miren que sexy está quedando el dobo en cara y su sazón miren espectacular ahora hacemos esta operación y lo tapamos así para eso teníamos que usar este naino que nos sobrara ven porque ahora todo este naino se lo ponemos para acá ven este me quedó medio mocho pero no importa que sea ñato el problema es que respire y así vamos para el congelador por aquí quedó muy largo ahora tienen que estar alrededor de dos horas en el congelador este naino ustedes saben para qué para que no se pegue para sacarlo si no tienen el naino en este pueden usar el papel también que se usa para hacer los pasteles y todo eso que también lo venden en el dollar tree ven entonces así mi gente tenemos que ponerlo en el congelador alrededor de dos horas así que ya después continuaremos con el último paso ok bueno mi gente pues miren ya lo tengo aquí todo listo lo tuve tres horas en el congelador tres horas exactas tres horas exactas y ya está listo vamos a sacarlo y ya darle el toque final a nuestro dobo hecho en la sazón de carne como ven miren me puse aquí di una limpieza todo esto aquí cambié los pañitos esto que ustedes saben que yo pongo aquí abajo de la miseta todo esto lo cambié le di una lavada a esos gordos míos que estaban todos se me embarraron de merengue de la mezcla de la mantequilla todito se me embarraron le di una lavada a todos mis gordos que quedaron bellos bellos quedaron todos vamos a virar nuestro dobo a ver como nos quedó miren obvio que espectacular miren como quedó ese dobo para comer y para llevar ahora le quitamos el nailito miren esto miren que chulería miren que chulería miren esto miren esto como nos quedó ay mamá esto quedó miren especial especial nos quedó ese dobo están mirando miren por todos lados miren especial nos quedó especial díganme algo díganme algo que me gané que me gané aparte de todo que ustedes me quieren que me gané eso está lindo caballero eso está regio 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 se los puse ahí bien cerquita para que lo vean miren es espectacular que nos quedó pero la cosa no para ahí no yo ahora voy a hacerle porque a mi me gusta hacérselo un caramelo y se lo vamos a echar entonces vamos para el patio a hacer el caramelo porque si yo estaba ahora con un caramelo acá adentro no se puede dormir con el olor al caramelo así que obviamente nos vamos para el patio a hacer el caramelo entonces ahí tenemos puesta una taza de azúcar para hacer el caramelo como siempre les digo el caramelo se pone sin nada no hay necesidad de echarle agua ni de echarle nada nada más ponemos el azúcar y ya y punto y la dejamos ahí sin mover y sin nada hasta que ya ella solita se vaya derritiendo y se vaya haciendo el caramelo miren ya por las orillas como se va haciendo ven miren ven por las orillas como va derritiendo se deja ahí solito para que él se haga ya la sube enseguida empieza a derretirse ven por todas las orillas y ahí se aceptará voy a virar para que me vayan viendo ya cuando va haciendo así entonces si vamos rebuziendo para que no se nos ponga muy quemado cuando él empieza a cocinarse y a derretir todo ven ahora sí entonces rebuziendo la candela debe estar bastante artica no puede ser la candela muy baja tiene que ser la candela bastante artica para que se haga bien el canamé esto es orcionar si ustedes quieren le echan el caramelo si no no a mí me gusta con caramelo pero bueno esto es a gusto del consumidor ven ya como se va haciendo se los dejé ahí aunque esté un poquito más largo el video para por si las dudas de que alguna o alguno de los que me ven no sepa hacer el caramelo ven que facilito y ahora vamos a ir revolviendo con la diferencia de que en este caramelo vamos a usar un poquito de mantequilla ven vamos a echar una cucharada más o menos de mantequilla este caramelo nos va a quedar espectacular espectacular cuando vaya cogiendo ya ese color doradito pues entonces quiere decir que ya está con a punta de caramelo ven para agregarse lo por encima al dobo ya está ya está ya está ya lo quitamos del fogón y así caliente se lo vamos entonces agregar al dobo por encima con ese punto así ya dorado ven se lo vamos a agregar entonces al dobo que tener cuidado porque una quemada con caramelo no está en nada entonces mi gente así con el dobo frío y el caramelo caliente le vamos a ir echando por encima ven ya les digo esto es opcional a mi me encanta así a mi me encanta así con el caramelo pero bueno como les dije es cuestión de gusto es a gusto del consumidor le hacemos todo el caramelo así y esto queda espectacular señores la verdad que queda espectacular si a ustedes no les gusta el caramelo bueno pues obviamente no se lo echa pero a mi me encanta así díganme algo como queda queda regio bien espectacular y obvio como el caramelo está como el dobo está bien frío porque lo acabamos de sacar del congelador y el caramelo está caliente pues entonces se pone así como cuarteadito ven se pone como durito el caramelo pero miren como queda espectacular díganme que no mira Tachi como me quedo el dobo bello y según tiene de bello tiene de rico pero obvio que lo vamos a picar para que lo prueben seguro que es seguro que es bueno para que lo vean aunque sea aunque sea para que lo vean ya ahí lo están lo están disfrutando y ahora aunque sea para que lo vean están oyendo como está el caramelo miren ven porque al echar el caramelo acabado de hacer encima del dobo que estaba medio congeladito pues entonces esta es la función que hace enseguida ven miren como está ven se los muestro todo para que vean todo como queda ahora lo vamos a picar y van a ver como quedó el dobo en la sazón de carne ya está listo vengente ya pueden verlo por dentro como quedó ya lo pueden ver picado esto está para comer y para llevar que les puedo decir que esto está simplemente espectacular es lo único que les puedo decir que esto está espectacular que se los recomiendo que está muy rico si el caramelo no les gusta no se lo hagan pero a mi como la verdad que me encanta así con el caramelo por eso se los recomiendo así ya esto está listo ya se acabó miren como queda y se acabó se acabó señores ya se acabó mi receta de dos ya se acabó mi video ya esto está que trina y como tengo gente aquí esperando acá atrás este caramelito queda espectacular recuerden no echarle agua ni echarle nada para que les quede así ven cristalizadito así y ya después lo parten si quieren pueden partir el dobo antes del caramelo para que después pero bueno no importa que el caramelo quede más para allá más para acá eso no no tiene problema entonces mi gente los dejo ya cuídense mucho los quiero recuerden que ya lo que queda no es nada para aplicar para el seguro médico de Obama para el Obama queda no dejen perderlo no dejen pasar por alto esta oportunidad y cuídense mi gente y chao pescado los quiero mucho conmigo Gracias.